En la sala de un hospital a las 9 y 43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no te interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones aprendí a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no te interesa. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni les privía, Andrés estaba curioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no te interesa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día, de esa triste llamada. En la sala de un hospital, De una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace lo va, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no te interesa. El que nunca perdona, el que nunca perdona. El que nunca perdona, el que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amar por recuerdo, en su propio infierno. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no te interesa.